Los tribunales extendió el plazo por 24 horas más al médico forense asignado para realizar la autopsia de la joven Ana Hernández, misma que iniciará en las próximas horas y se espera que su cuerpo sea entregado a sus familiares este sábado. En las afueras de la morgue acompañan a la familia, la ministra de Derechos Humanos. Un juez de letras penal de Tegucigalpa autorizó esta tarde la ampliación del plazo solicitado por el Ministerio Público para que el médico forense Darwin Alexander Pineda Montalbán realice la autopsia del cadáver de la víctima Ana Lisset Hernández Cantillano y luego entregarlo a sus familiares. Y hoy voy a echar mis lágrimas, pero ya no es de dolor, ya es de una alegría porque pienso, pienso todavía, porque mientras no tenga la autopsia en mi cuerpo y con el cuerpo de mi hija, yo siempre voy a estar esperando, esperando porque tanta mentira de uno del otro. Entonces, yo creo que la competencia para mí, ya, yo creo que esto ya termina. La resolución judicial fue notificada esta tarde a través de la receptora del órgano jurisdiccional competente adelantando el protocolo forense. La secretaria de Derechos Humanos da acompañamiento a los dolientes. Pero la instrucción en este momento debido al dolor de la familia y a nuestro mandato de estar, pues, parciales con las víctimas a graves violaciones de derechos humanos y entendiendo que como Estado tenemos la responsabilidad de brindar acceso a la justicia. Y esa pasa porque en el caso de las muertes violentas se haga todo un proceso de análisis científico que permite el esclarecimiento de si hubo o no hecho criminal. El cuerpo será retirado de uno de los contenedores refrigerados de medicina forense para su traslado al lugar donde se realizará la autopsia y esperar entre seis y ocho horas para que el cuerpo se descongele. Gracias.